Si tu hermano bien está desalentado Y te sientes que no puedes continuar Alza tus ojos que Cristo está a tu lado Dale tu mano que te quede ayudar Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penales, desas y dolores Y ahora que mi situación cambió Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penales, desas y dolores Y ahora que mi situación cambió Sentí tu mano, Señor, que me tocó Sentí tu mano, Señor, que me tocó Ahora siento, Señor, ya tu presencia Un claro sol brilla a mi vida Sentí tu mano, Señor, que me tocó Los nubarrones y tormentas ya pasaron Siento tu mano, y ahora que me tocó Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Se fueron penales, desas y dolores Se fueron penales, desas y dolores Y ahora que mi situación cambió Sentí tu mano, Señor, sentí tu mano Sentí tu mano, Señor, que me tocó Sentí tu mano, Señor, y ahora que mi situación cambió Sentí tu mano, Señor, que me tocó Sentí tu mano, Señor, y ahora que mi situación cambió Gracias por ver el video.